Rusia estará en condiciones de atacar a la OTAN en 2030 y la población debe estar preparada. Esa alerta la han lanzado los responsables de los servicios secretos alemanes tras la última acción que la inteligencia alemana atribuye a Rusia. Es una acción que va más allá del espionaje. Se trata del ataque del pasado julio contra un avión de carga del servicio alemán de correos. Un paquete cargado de explosivos enviado desde el Báltico ardió dentro de la nave y gracias a un retraso, esa nave seguía aparcada en el aeropuerto de Leipzig. Sin ese retraso, el paquete cargado con explosivos habría llevado al avión a estrellarse. Eso es lo que aseguran los servicios secretos alemanes. El objetivo de los servicios secretos alemanes es que seamos conscientes de que la amenaza es real. El Kremlin considera a la República Federal de Alemania un enemigo. Como segundo país que más apoyo ofrece a Ucrania, para Moscú estamos claramente de su parte. Lo queramos o no, estamos en una confrontación directa con Rusia. Y hace tiempo que Putin nos declaró su enemigo. Ampliamos ahora estas informaciones en nuestro estudio parlamentario con nuestra colega Paola Álvarez. Hola Paola. Ante el Bundestag, las tres agencias alemanas de inteligencia advierten del peligro que Rusia supondría para Alemania. Además del paquete explosivo enviado desde el Báltico, hay otras acciones que se han relacionado últimamente con Rusia. ¿De qué se trata? Bueno Laura, pues por lo que escuchamos ayer, la lista debe ser larguísima. Lo que pasa es que solo algunas de esas acciones llegan al conocimiento público normalmente por su dimensión. Ocurrió por ejemplo en mayo con un incendio en una fábrica berlinesa del gigante tecnológico alemán DIL. Que entre otras cosas está relacionado con la fabricación de los misiles Airistik a Alemania en vía a Ucrania. Aquí la relación se hizo de manera casi inmediata, aunque la investigación se cerró atribuyendo el incendio a un fallo técnico que no pudo relacionarse con una acción de sabotaje directa de Rusia. También en verano varios cuarteles del ejército alemán encontraron agujeros en vallas que conducían a depósitos de agua. En muchos de estos casos, de los casos que nutrirán esas listas, se hace muy difícil establecer la responsabilidad clara, aunque los indicios, el contexto o los conocimientos de los servicios secretos les hacen ver con bastante claridad que está Moscú detrás. Ha pasado también con ese caso del que hablabais de DHL. DHL se detuvo a un hombre en Lituán y ha acusado de enviar los paquetes incendiarios, pero no se pudo saber quién le hizo realmente el encargo de enviar esos paquetes. Sí hay casos de detenciones de presuntos espías que acaban confesando. Pasó aquí también la pasada primavera. Al final los servicios secretos trabajan a menudo evidentemente con informaciones, con indicios que no siempre pueden constatarse, digamos, de una forma oficial o legal. También porque, como se viene advirtiendo, se cree que el Kremlin trabaja cada vez con agentes de lo que describen como un nivel bajo. Pueden ser incluso miembros de mafias locales a los que se localiza o a los que se les realiza encargos a través incluso de Telegram o de terceras personas. Y se acaba haciendo casi imperceptible el rastro de la comunicación y con ella el origen de esos encargos. Y Paola, en cuanto a lo ocurrido con el avión de carga de Leipzig, la Fiscalía General ha puesto en marcha una investigación exhaustiva, pero la advertencia de los servicios secretos se dirige sobre todo a la población, a los ciudadanos de a pie. ¿Qué recursos tiene el ciudadano de a pie para defenderse de este tipo de ataques de los híbridos? Sí, bueno, en principio por el momento la amenaza, claro, hay que decir, se dirige especialmente a la estructura de seguridad y defensa. También, como hemos visto, podría ser a esa industria relacionada desde fabricantes de armas o ingeniería informática. Por lo que el ciudadano de a pie como tal, con los ejemplos que estábamos dando, se puede pensar que tampoco puede hacer mucho porque esa amenaza no se percibe de manera directa o no tan directa. La presidenta de la contrainteligencia militar explicaba ayer que el ejército es de hecho el objetivo principal, sobre todo del espionaje y esos actos de sabotaje que definíamos antes. Pero, por supuesto, como hablas, hay otro tipo de actividades híbridas atribuidas a la inteligencia rusa. Se habla mucho, sobre todo, del tema de la desinformación, de apoyo, por ejemplo, a campañas de la ultraderecha a partir de la fabricación de noticias falsas, los vínculos de Moscú y algunos miembros de Alternativa para Alemania, por ejemplo, son conocidos aquí o hay varias investigaciones abiertas. Y en ese sentido, sobre todo de cara a las elecciones generales del próximo año, los servicios secretos sí que piden a los ciudadanos que estén alerta. El gobierno alemán hace tiempo también que publica notas para la ciudadanía a través del Ministerio de Interior en la que explica por qué Alemania es un objetivo para este tipo de campañas de desinformación rusas que empezaron especialmente desde que comenzó la guerra en Ucrania y explica a la vez métodos para detectarla y, sobre todo, para denunciarlas cuando pueda darse el caso. Pues, Paola Álvarez, muchas gracias por todos estos detalles. Un gusto saludaros. Bueno, es muy complicado ver lo que pasará de aquí a final de esta década, pero, evidentemente, Rusia considera a Occidente y, muy especialmente, a Alemania, Reino Unido y Estados Unidos como sus enemigos directos. Ellos, cuando se refieren a estos países, lo dejan meridianamente claro, consideran a Berlín su enemigo. Con lo cual, desde luego, lo que está claro es que en el Kremlin y la Lubyanka hay un plan de ataque previo y un plan de ataque directo contra Alemania vaya a ser utilizado este o no vaya a ser utilizado, pero esa posibilidad está en una carpeta negro sobre blanco. Estoy absolutamente convencido de esto. Hay que decir que, evidentemente, esto es una muy alarmista, pensar que hay un plan para atacar Alemania o para los países occidentales, pero es una contingencia que yo creo que el Kremlin tiene muy estudiada. Pero, para rebajar un poco el tono este alarmista, hay que entender que, al fin y al cabo, Rusia necesita de Occidente para hacer negocios. El negocio que está haciendo con China y con la India no le bastan para mantener el nivel de vida de sus ciudadanos y su capacidad tecnológica y militar, y, básicamente, su capacidad económica, con lo cual necesita de Europa Rusia, necesita la paz en Europa tanto o más que lo necesita la propia Europa e, incluso, evidentemente, Ucrania, que es la más necesitada de una paz justa y duradera. Pero Moscú mira a largo plazo, un largo plazo en el que puede o no puede estar Vladimir Putin, porque Putin es una persona muy mayor y, al fin y al cabo, es un humano y puede desaparecer de este mundo más pronto que tarde. Pero hay un plan, hay diferentes planes de contingencia para cómo se desarrolle la guerra de Ucrania que estamos viendo hoy, que está atascada y que, según qué bando de propaganda escuchemos, parece que la está perdiendo Rusia o que la está perdiendo Occidente. Pero, evidentemente, pensar que Rusia está hoy pensando en atacar Berlín, a mí se me antoja un poco precipitado, se me antoja un poco de fantasioso, pero, por desgracia, también se me antojaba muy fantasioso que viésemos a las tropas rusas entrar en Ucrania. Con lo cual, hay datos para pensar que esta posibilidad es muy real. Ricardo, ¿tú crees que en el Kremlin hay el convencimiento de que esa confrontación con Occidente se puede ganar o crees que es más bien ahora el objetivo disuadir a Alemania y a todo Occidente de seguir armando Ucrania? ¿Crees que ese miedo a un posible ataque busca esa disuasión? Bueno, estamos viendo muchas señales que nos indican que Rusia quiere intervenir en las sociedades occidentales para forzar a sus líderes a que negocien a la baja. Esto es, que negocien básicamente una pérdida muy amplia de territorios por parte de Ucrania y el cese del apoyo militar a Kiev a cambio de una paz seguramente muy precaria. Lo vemos últimamente en órganos de propaganda tanto en Alemania como en Polonia, como aquí en España donde se intenta decir que es la OTA la que quiere la guerra, que Rusia está preparada para la paz, aunque luego sus actos demuestren absolutamente todo lo contrario. Eso sí, estas campañas mediáticas que estamos viendo a nivel de base, a nivel de los sectores que generalmente más simpatizan con Moscú, esto es la extrema izquierda y la extrema derecha en Europa por sus diferentes motivos que ya hemos hablado en otras ocasiones, estas campañas tienen al fin un claro motivo y es que Rusia está preparándose para una negociación que está más cerca de lo que estaba el año pasado. Hay un hartazgo, un cansancio físico, material, tecnológico de Rusia y también evidentemente de Ucrania, humano en ambas partes, que podría empujar a que dentro de poco quizás de aquí a verano veamos unas negociaciones, quizás este es simplemente mi deseo que hace que lo vea así, pero creo que sí que estamos más cerca de una posible negociación que no de un acuerdo, una posible negociación de paz. Ricardo, volviendo a la alerta lanzada por la inteligencia alemana, esta inteligencia dice que Rusia se rearma con más rapidez que Occidente, es lo que aseguraban ayer. ¿Tú ves a Rusia desde el punto de vista financiero, en condiciones de alcanzar a un nivel militar y un nivel tecnológico más alto que Occidente? ¿Ves a Rusia capaz de lograrlo en los próximos años? Pues es curioso porque justo ayer publicaba un medio polaco que Rusia está... Un medio polaco simpatizante, digamos, con estas teorías conspirativas, decía que Rusia está sin dinero y que por eso está forzando, necesita ya negociar con Europa. Eso no es cierto. Si Rusia está sufriendo enormes bajas, tanto humanas en sus filas como en sus materiales, Rusia tiene todavía altísimos ingresos por petróleo, ya sea China o la India, incluso a países europeos que a través de terceras vías siguen comprando hidrocarburos a Rusia, con lo cual Rusia tiene dinero y tiene dinero para armarse y comprar, pero es un tipo de armamento obsoleto en comparación con el armamento occidental. Puede comprar armamento a Corea del Norte, puede comprar armamento a Irán, puede comprar armamento a China a través de terceras vías. Es un armamento, como ya he dicho, obsoleto y tiene mano de obra, una mano de obra en un país ahora mismo centrado en la guerra, con la posibilidad de ir al frente, es el sueldo más alto que un ruso de clase baja puede optar, con lo cual no le falta mano de obra. Rusia se está armando, con un armamento, digamos que precario, y tiene dinero de Occidente a través de los hidrocarburos, con lo cual tiene todavía fuelle para continuar con esta guerra. Ricardo, siempre se dice que Rusia, con sus más de 140 millones de habitantes, tiene capital humano para nutrir a su ejército a muy largo plazo, pero este año Putin, lo mismo que China, ha recurrido a las sanciones para forzar a las mujeres a tener hijos. ¿Tú qué posibilidades ves de que Rusia llegue a sufrir un desplome económico por esa caída de la natalidad? Bueno, Rusia va encaminada a un batacazo económico histórico, y ese batacazo llegará cuando termine la guerra, porque Rusia se ha sumido en una economía de guerra de facto, y la economía, los datos macros muestran crecimiento, en deble, pero crecimiento. Pero cuando se frene esa capacidad, esa producción militar, vuelva a los hombres de la guerra, no tengan trabajo, no haya capacidad industrial, haya menos hombres de la capacidad, para trabajar muchos de ellos estarán francamente tocados por la guerra, Rusia enfrenta un golpe muy duro, yo creo que peor que incluso en los años 90, con lo cual, evidentemente, Rusia necesita más mano de obra, necesita más rusos. Pero todo esto, evidentemente, forzará a las mujeres de hoy, 2024, a tener hijos, harán que esos hombres sean capaces, hombres y mujeres sean capaces de unirse al mercado laboral, con suerte dentro de 15, 16 años, por no hablar de unirse al ejército en torno a los 17, 18 años. Con lo cual, hay una necesidad del Estado ruso, del Kremlin, de empujar a sus ciudadanos a tener hijos, porque la despoblación es muy grande, pero, por otra parte, esas medidas que están siendo empujadas ahora, con medidas de lo más peregrino, como, por ejemplo, multar a las parejas por no tener dos hijos al menos, cosas realmente de muy difícil aplicación, esas medidas de tener efecto, porque son cosas que ya se han hecho antes, esas medidas de tener efecto, tendrán un efecto, seguramente, cuando Putin ya no esté en este mundo y cuando este gobierno sea absolutamente otro. Con lo cual, son medidas, para mi parecer, con un alcance muy limitado, si acaso tienen alguno. Ricardo Marquina, muchas gracias por tu análisis. A vosotros.